y el clima va a ser vinierta y entraste hasta trabajar por fin oye pareciera como si fueran martirio las vacaciones y luego mañana empiezo con jornadas de servicios del 67 de batallón son todas las semanas 9 a 2 mañana es en gobierno del estado, el martes en un jardín de la cali, el miércoles en el papalote ¿es eso donde van las caravanas? sí, jueves en el rosario, viernes en... va muchísima gente, no, porque el otro día yo pasé por aquí por donde está el Oxxo y ahí se pusieron la caravana tal y había un mont para hacer, dije voy a grabar un video, no sé, porque de qué habrá, a ver qué y dije, no hombre, había unas filototas grandes, no sé qué y ahí me tocó estar también ¿ahí? en el campo deportivo, ¿verdad? sí, pero con nosotros ni les acerco a qué la gente va más bien a lo de apoyos, a donde saben que les van a dar algo, cobijas, mochilas ayer un profe publicó sobre a unos... una convocatoria para darles uniformes a los niños a lo mejor ahí van a presentarse no leí muy bien, pero... pues esto lo organiza la Sedena y empieza mañana, toda la semana, semana de jornada de servicios se llama o jornadas por la paz a mí me tocó, ya ves que participé en el grupo del Instituto de Cultura del año pasado bueno, antes de la pandemia y el 10% de los productos o lo que yo haga, lo que sea, se dona al Instituto de Cultura y en una caravana que hicieron en la... ¿dónde fue? Santa... Santa Fe ahí regalaron a los que quisieran... bueno, lo que yo quería ¿el material? no, los productos ya hechos ah, ok, ¿a poco? sí, porque no se pueden vender y la señora, yo dije, ay, le van a gustar, o no sé, así sí, encantados uy, sí, casi se peleaban por las cosas porque no las mirasos, pero estaban bien curadas, bien originales ¿a poco? ¿pero qué eran? unos monitos que inventé unos monitos que inventé, pero los hice con muchos materiales reciclados pero son monitos ¿y se los llevaron? uy, sí, la gente bien contenta dije, ay, ¿a poco? en ocasiones no me doy cuenta que a la gente le gusta lo que hago porque hago cosas bien raras y dije, ay, nadie le va a gustar eso dije, bueno, pues, ni modo y no, ¿sabes? y estaban, aparte de eso fue al Instituto de Cultura porque les ponían bailables y les regalaban cosas y les regalaban libros también libros y luego ya que pues iban otros sistemas no sé cómo se le puede llamar que vacunaban perros y había un montón de... dependencias, pues es que al final las jornadas son las mesas de seguridad y las mesas de seguridad la incluyen todos, pues la incluye el municipio, el estado, federación Serena y sí, o sea, se trata de brindar los servicios a la comunidad de todas, de todas las instituciones oye, como que se salió mucho y se regresó rápido se regresó de más, ¿no? se ven... porque no se alcanzó a consumir allá pasamos y ya no está mira que como que va a estar pero después no te van a dejar pasar de hecho yo pienso que aquí ya compró a alguien porque pues ya tiene sus parvillas y todo, ¿no? como que ya ya se tiene pues dice de hecho propiedad privada pero yo siento que ya es de alguien todo este terreno y qué raro porque todos estos terrenos no tienen no tienen ¿cómo se dice? no tienen papeles compras un terreno y compras un problema compras un problema si no revisas antes yo no sé cómo están vendiendo en la parte de acá por donde pasamos por el molino viejo ya ves que hay una loma toda esa parte tampoco no tiene dueño bueno es que sí bueno sí tiene dueño pues ajá no están aquí pero ponle que la persona durante cuatro años construye y ya los cuatro años once meses veintiocho días aparece el dueño te quitan todo sí si acredita entonces pierde la posesión se da de de buena fe de cinco años entonces si en cuatro años once meses tú le hiciste todo a tu terreno y ya aparece el dueño te lo quitan y perdiste todo lo que le metiste nadie te lo va a pagar yo lo digo porque pues esa zona de aquel lado bueno de por aquí esa zona de donde están los humedales pero de para aquel lado corresponde a las granjas entonces yo iba mucho a las reuniones con mi mamá a la reunión de la asociación de de ahí de las granjas sí y toda esa parte no tenía no tenía papeles por eso lo sé porque están lo decían ahí y por ese motivo nunca se organizaron los de las granjas porque todas las partes de estas todo 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 lo que es la parte de las orillas el molino viejo las bardas blancas lo que es la el muelle viejo y todo para allá donde está la duna todo esa la orilla nada tiene papeles pues un compañero compró aquí precisamente por camino del molino para este ladito donde tienen las casas los soto ah sí le compró a uno de ellos y construyó ya metió una traela hizo una palapa le puso mesas todo y llegó al dueño y le quitó y siendo compañero y ya se quedó sin nada la idea era que cada granjero porque allá son granjas cada granjero se uniera o votara no sé o firmara para que todas las granjas les trajeran les pusieran la luz eléctrica pero como esos dueños no aparecían o nunca estaban o no tenían pues nunca han aparecido entonces pues eran un poquito si no se podía poner la luz por eso no tienen luz las granjas ya sabes que no de ti muchas no tienen granjas no tienen luz por ese motivo pues digo aquí el problema es comprar un terreno y comprarte el problema si está tan lindo yo por ejemplo que no he construido allá en mi terreno en Ensenada pero yo porque compré en un cerro y está así pues inclinado y es una batalla enderezarlo no hay luz y no hay agua me acuerdo de ti el otro día cuando iba pasando por ahí por la Cali ya ves que venden de esas cajas de trailers que tú una vez comentaste que querías hacer una casa poner así y me acuerdo de ti y dije ay la vi quería comprar una de esas que se miran bonitas esas casas como pues resulta que ahí en el marketplace vendían una este 16 mil dólares está condicionada como habitación y le pusieron baño lavamanos y todo si no ha sido la otra vez hicimos una camionota por ahí por este lado no ah pues hace mucho yo vine y bajaron por aquí cruzamos y caminamos por tu lado ajá que no nos dejaron ah creo que vas tú que regañaron que llegaron regañaron a la Adrián ah no esa no a mí no yo cuando fui si me toqué que le dijeron a la señora aquella de allá donde está si aquella de allá de aquella casita que no quería que pasara por ahí por aquí si se puede ahí cuando vinimos ahí en esas como se ven como unas ventanas son unas pangas y arriba de las pangas que construyeron las casitas son cuartitos ahorita ya hicieron más eran dos las de este hicieron las del medio ajá como para rentarlas pero es una panga ¿a poco? si son dos pangas y adentro arriba de las pangas hicieron el cuarto les construyeron ajá las estaban haciendo en aquel tiempo la de este lado y la de este lado ajá y ya hicieron eso y pasamos por aquí y no nos dejaron porque fuimos a subir al volcán ¿esa casota de quién será? quién sabe aquella grisa pues es la que te digo ¿esa es? sí ¿pero no le vio la panga? la blanca de este lado y la blanca del otro lado son pangas sí ya ves que hay como dos blancas a los lados ajá ¿pero no saben de quién es? no todavía sabe las pangillas mientras no te metas a la propiedad de ellos donde tienen cercado no pasa nada la gente regularmente lo que hace es que se instala aquí se viene a vivir y piensa que la parte de enfrente también les corresponde ajá como yo allí donde yo vivo como enfrente vive el profe cornejo ajá y enfrente hay un bulevarcito aquí aquí y ya pues estoy enfrente pero no tengo vecinos enfrente porque es el profe cornejo pero la parte de atrás es una barda de un lado pues tampoco y del otro lado es el profe escoto entonces yo me agarré sembrando plantas y se le estaba ay tú dónde andas sembrando plantas allá en el bulevar y todo allá tengo sembrado ajá le digo pues es que nadie va a venir aquí a arreglar nadie porque ya el profe ya hizo barda ajá porque no quería ver que se mirara para conmigo dice la bruja que le daba miedo en mi casa ajá ajá e hizo una barda grandota ahora ya hizo un salón ¿eh? hizo el salón no me ha tocado ver sí es donde vivía el Esteban la Casa Amarilla atrás hizo el salón el tour ajá que es como salón de eventos de renines pues es que siempre voy con Esteban me pierdo por qué calle vives si he pasado es que no se mira está tapada está tapada sí porque ya no me acuerdo de ella la última vez que fui le habías pegado piedra del lado derecho de este lado tenías un jardincito y ya no sé si lo hiciste más y pues nadie puede pasar por ahí nada más yo pero claro y cuando veo que alguien pasa por ahí digo qué raro claro que yo ya me dueñé pues es calle pues le pueden pasar pero se me fue bien raro ¿por qué andan acá? estoy igual que la señora esa ni la dueña de la calle yo no podría vivir así en un pueblo que estuviera la gente tan cerquita ¿así como a ella? sí pues así como en el pueblo porque como yo donde vivo ahí pues sí es fraccionamiento pero está solo y los lotes están grandes pero yo no podría así porque siempre estaría bien sería muy chismoso está preguntando a ver qué pero todos modos está grande y tu lote está en la esquina pero no tienes tantos vecinos pero con los que tengo tengo con los que tengo tengo porque me roban ya es las villagranas ¿ya se volvieron a meter a robar? no el chamaco el muchachillo no 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 no